Hola chicas como están? En esta ocasión voy a mostrarles como preparo mi cara para poner mi base Voy a estar utilizando mi primer, el primer que tu utilices voy a estar utilizando Esta base de Melanie en esta ocasión y voy a estar utilizando mi concealer Y mi esponjita que anteriormente ya humedecí Así que vamos a comenzar Voy a comenzar poniendo el primer en toda mi cara Incluyendo mis ojos con el primer de la cara, ok? Voy a estar utilizando esta brochita para agarrar el producto y comenzar Asegúrate de, por ejemplo yo mi cara es, tengo el área grasosa aquí lo que es mi nariz Entonces es en el área donde me concentro más poniendo el primer Una vez que ya pusiste primer en toda tu cara Vamos a hacer el siguiente paso Es poner base La base que tu tengas, que tu utilices Yo en esta ocasión voy a poner un Dos, tres puchitos en mi Mano Y con mi brocha clásica de base Es donde la agarro Y me doy toquecitos en toda la cara Si quieres pueden seguir utilizando esta brocha Bueno, ya puse mi base Ahora, como lo hice con mi esponjita Voy a agarrar un poquito del producto que tengo ahí Muy poquito Y voy a venir a dar golpecitos Para que se adhiera bien a mis poros O porque agarro mi cabeza así Es para que no se me venga algún cabello Hacia donde estoy maquillando Así quedó mi Mi base Este es el proceso para poner mi base Ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Del otro lado Donde pusiste es el anaranjado Y ahora voy a estar poniendo Mi polvo traslúcido Este sí me gusta poner bastante Y ahí vamos a dejar actuar Si no tienes un polvo traslúcido Lo que puedes hacer es solamente sellar con tu polvo normal Bueno, así fue como yo preparo mi cara Así es como yo pongo mi base Espero que te haya gustado este video Gracias por ver el video No se te olvide suscribirte y compartir Cuídate mucho Que Dios te bendiga Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 No se te olvide suscribirte No se te olvide suscribirte